Las unidades de tránsito municipal de San Gil llevaron a cabo este fin de semana la campaña Santander sin accidentes, dirigido a todos los conductores, pero en especial a no manejar bajo las influencias del alcohol. En esta ocasión hicimos una serie de lápidas con unas excusas a diario que dicen todas las personas. Las excusas a diario que ponen los conductores de no me coloco el casco porque me daña el peinado, señor agente se lo juro eran dos cervezas no más, eran para la sed, solamente no compro el seguro SOA porque solamente utilizo la motocicleta en la cuadra. Al principio del mes de octubre en San Gil se reportaron dos accidentes de tránsito donde sus conductores se encontraban en estado de alicoramiento. Igualmente esos controles le vamos a hacer todos los fines de semana, esto con el fin de sensibilizar sobre todo, no va a aplicar la norma de sensibilizar al conductor, con esto bajar los índices de accidentalidad. Otro factor de accidentalidad en el municipio de San Gil es el exceso de velocidad. Están excediendo la velocidad en un sector urbano que son a 30 kilómetros por hora, entonces esto es un causal de un accidente. Los conductores que se vean involucrados en un accidente de tránsito y se encuentren en estado de embriaguez, recibirán sanciones penales y sanciones administrativas. Bueno, el causal de una persona que contrae un accidente de tránsito y cual la persona bajo los efectos del alcohol, eso es en materia judicial un accidente doloso. Serán lesiones culposas, lesiones dolosas en accidente de tránsito y homicidio doloso en accidente de tránsito. ¿A qué se conlleva? Y en la parte administrativa da un comparendo desde 14 millones de pesos, que es el máximo al grado 3. La motocicleta queda 10 días inmovilizada, la licencia entra en la suspensión entre 5 a 10 años. La licencia de suspensión depende al grado que la persona que consuma el alcohol. Con esas recomendaciones llevar a cabo disminuir los accidentes acá en el sector urbano, acá en el municipio de San Gil. Entonces todo ese afán enfatizado o con el fin de sensibilizar a los conductores. Pues sí toca no tomar los fines de semana, tener prudencia, manejar despacio en las calles.